¿Y si me dice qué? Esta próxima canción ¿A cuántas mujeres aquí en Viña le gustaría darle un beso a Yander? ¿Besito? Sí, eso está bien, me gusta Se siente bien ¿Cuántas mujeres quieren llevarse a W para la casa ahora mismo? Esta próxima canción es dedicada a las princesas hermosas que vinieron hoy aquí esta noche Dice así Sí, la salva, canta la fuerte ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti No, no puedo olvidar tus besos tomados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Y a dónde estás los cuerpos encontrados No puedo olvidar tus besos tomados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Y el calor de nuestros cuerpos encontrados Mami, sigo grave Dame un poco de jarabe Lo rico que sabe Dame un pesito bien suave Toma la llave Toma la clave Dame el amor y que se empañen los cristales de la nave Te siento Envuelvo Y yo quiero de ti Tú quieres de mí Y yo se me da que como la pa' Tú no te me escapa Mami, sigo grave Y vámonos por el rap Doble U ¡Es machuca, papa! ¡Oh, guapa! ¡Tapa, media fecha, pan de tapa! No puedo olvidar tus besos tomados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Y el calor de nuestros cuerpos encontrados ¡Viva el izquierdo, dice! No puedo olvidar tus besos tomados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Y el calor de nuestros cuerpos encontrados ¡Oh, oh, oh! Anda, dile a tu amigo a mi empata De muerte en mi ablanda Y hoy a poco la onda Si me vas a dar el como me lo agranda Muy sencilla chula Si le marco el cuello me demanda ¡Aranco! ¡Aranca llego tu potranco! El que quiere vira un banco Mami, sájate Que en este conflicto eres el blanco ¡Avame! Que si no me estás aquí me entranco ¡Aranco! 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 Amiga, pítala solo pa' que enseguida ¡Aranco! Te sigo dando confianza pa' que de nuevo ¡Aranco! Me siento en un trance Una huella romance Ustedes, ustedes, por favor ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti ¿Se siente bien? ¡Oh, oh, oh! En realidad ¡Dime la princesa! ¡Aún no he podido olvidarme de ti ¡Aranco! ¡Duro! No puedo olvidar tus besos rojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos ¡Aranco! Esa noche en mi cuarto ¡Aranco! ¡Aranco! Y la luna fue testigo ¡Aranco! Y el calor de nuestros cuerpos encontrados ¡Aranco! ¡Aranco! ¡Oh, oh! No puedo olvidar tus besos rojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos ¡Aranco! Esa noche en mi cuarto ¡Aranco! ¡Aranco! Y la luna fue testigo ¡Aranco! Y el calor de nuestros cuerpos encontrados ¡Oh, oh! ¡Gracias Chile! ¡Dos testigos! ¡Solo Dios abajo es lo que pasó! ¡No se lo digas a nadie! ¡Tres, dos, uno! ¡Aranco! ¡Qué lindo Chile! De verdad que son uno de nuestros públicos preferidos ¡Gracias por el apoyo siempre a los Líderes! ¡Le cuento algo! Hemos tenido la oportunidad de ir a diferentes partes del mundo a llevar nuestros conciertos Hacía tiempo que no veníamos a Chile Cinco años Se siente una energía genuina ¡Gracias por estar aquí! ¡De verdad que sí! ¡Gracias! Se siente, hay una conexión entre ustedes y nosotros Y esa es la idea, pasarla bien ¡Jaime! Yo necesito que todas las mujeres hermosas de Chile Le den energía Ahí arriba Aquí abajo Déjame escucharte, por favor Ay, ay, ay No me lastimes más el corazón Que no tengo siete vidas con un gato ni mala intención No, 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 no Yo no soy como juguete de tu diversión No me trates como un niño que perdido va sin dirección ¡Si te quedaría! ¡Bricando! ¡Bricando! No me digas que no No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo, que sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós ¡Adiós! En tus labios no mientes Yo sé lo que sientes No digas que no ¡Bricando! 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 Te sentías cuando me notabas Si te vas no sé que haré En la razón con la cual seguiré aquí esperando Si se queda en el día No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós En tus labios, tu dientes, tu celo que sientes No digas que no Sigue ese ruido Acércate y calladita, vete contigo Si lo consigo Puedo ser tu novio, tu amante o tu amigo Ella me mira, yo la miro Suspiros, respiro Nos revolcamos en la cama Y se me acerren los lápidos Si lo hicieron, no me digas que no Que la noche acaba de empezar Nos espera nuestra habitación Dile No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que Dios bendiga Chile, gracias por la oportunidad que nos dan. Los amamos mucho. Gracias a todas las personas que le dan la oportunidad a sus hijos de escuchar nuestra música. Mucho respeto para todos ustedes, de verdad que sí. La revolución del reggaetón de Wisin y Yandel se toman la quinta vergara. Las han hecho bailar a todas. Entramos en calor, pero con el reggaetón del bueno, con el ritmo urbano. Gracias por estar acá. Eso es así, gracias por la oportunidad. Súper contento de estar aquí en Viña del Mar. Para mí es un placer, es un orgullo estar aquí en esta tarina y cantarle a todos los chilenos. Gracias de corazón, siempre vamos a estar ahí, presentes. Las gracias se las damos nosotros. Seguimos subiendo la temperatura con Wisin y Yandel. Los dejamos sobre el escenario y a bailar Quinta Vergara. Olé, olé. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Oh, oh andamos con una latina, creo que le encontré yo y ella, hicimos un clip de ella Soy de Almano Christian, la moto, cartera Gucci, venga Los líderes con la diva, domina, se nos iba a sentar a los boys Lejando a otro hit A la cima ballera, sube las manos arriba Sigue mi discusión y se dé la presión Y se fluye en tus emociones Y déjate llevar por el beat Ella no va a ir en el cebolla, va a estar en el caiga Conmigo con suerte de la raya Con la dura dura, tú quieres que calla No me puse eso, no me puse y no voy a Y la segunda es el fire Toda la segunda es el chile Sube la mano arriba Mami me gusta cuando me provoca Tu pelo, tu piel y tu boca No mueves de pieza a cabeza, como loca Dicen que la música sigue y no para Yo le mira y le hecha la cara Y le digo que me siento ¡Oh, oh, oh! ¡Suelta! Soy dura, negra, dale hasta el suelo Mucho calor, va sudándote el cuello ¡Allá arriba! ¡Muy arriba! ¡Aba, abajo! ¡Muy arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Pues no te pierdas! ¡Pues no te pierdas! ¡Pues no te pierdas! ¡Domingo! ¡Pues no te pierdas! 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 Jaime Me pregunto como si no supiera nada Que cual era mi nombre temblada Y yo le dije y ande Ella dijo no puede ser Para mi es un placer conocerte Si te queda energía y eres de Chile es una bulla Si se nos da y salimos a solas permítame Siente el ritmo, síguelo excitándome Yo te convenso, marcamos tiempo aquí, aquí, aquí Suelta si se nos da y salimos a solas permítame Siente el ritmo, síguelo excitándome Yo te convenso, marcamos tiempo aquí, aquí, aquí Relájate, no pasaba nada y los nervios habrán que hacer reír Y aunque cuando me hablas, no me conformaré Con mirarte jamás en la fe pa' llevarte Ya lo hicimos ya Si se nos da y salimos a solas permítame Siente el ritmo, síguelo excitándome Yo te convenso, marcamos tiempo aquí, aquí, aquí Te convenceré, te llevaré a un lugar donde tú no podrás escapar Escampar a una esquina donde tengas que bailar Que bailar Tomar tu cuerpo no lo puedo desvindar Me quiere retar, lo acabo de detectar Me preguntó como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le dije y andé Ella dijo no puede ser Para mí es un placer Conocerte Y si se nos da Y salimos a solas